Con una inversión de 200 millones de pesos, 3.200 habitantes del barrio Lagos 3 ahora cuentan con juegos infantiles para los pequeños. Le entregamos un parque infantil para que todos los niños puedan disfrutar de unos juegos con calidad, eficiencia y a su vez con garantía. Son cinco años que tienen de garantía por si llega a haber algún deterioro. En esta entrega también se anuncia inicio de obra para el gimnasio al aire libre, que contará con ocho máquinas para el adulto mayor y dos máquinas en favor de personas con discapacidad. Estamos muy felices, la comunidad se encuentra satisfecha, era una ilusión que teníamos desde hace años y estamos felices porque los niños ya tienen un lugar de recreación más propio y más cerca a su residencia. Con estas dos obras se creará un espacio integral para el disfrute de la comunidad del sector.